Desde julio de 2021 a febrero de 2022, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico atendió 205 fuegos residenciales alrededor de la isla. Esta cifra que comprende los primeros ocho meses del año fiscal corriente, representa un 30% más que los casos atendidos en el año fiscal anterior. Y ante ese incremento, nos pareció que era ideal traer otra vez a la luz lo que son los fuegos que ocurren con frecuencia en esta isla, que aunque vemos días soleados, siempre hay un lugar en un rincón en Puerto Rico que una familia lo pierde todo. Y por eso recabamos al apoyo de las familias para que ese día solidario se convierta en voluntarios, que accedan a nuestra página en cruzrojapr.net y conozcan cómo más pueden apoyar a nuestra organización. Al momento que una familia sufre un fuego en su hogar, un voluntario de la Cruz Roja lo contacta para realizar una entrevista sobre los daños sufridos y conocer la cantidad de personas que residen en el hogar. La asistencia les permite a las personas comprar artículos como ropa, zapatos y medicamentos, entre otros. El día 23 de marzo es una fecha muy importante, el Día Solidario. Donde estamos distribuyendo diferentes chapitas para que tanto empresas como los voluntarios se coloquen ese día. También nosotros vamos a estar con nuestras camisas de la Cruz Roja. Hay varios edificios que se iluminarán de rojo en solidaridad también. Así que es un esfuerzo en conjunto donde queremos que todas las familias tomen un momento, que sepan que los fuegos pueden sucederle a quien sea, que aprovechen la oportunidad para también educarse y que apoyen a la labor que hacen los voluntarios, que son esos héroes anónimos que están en cada municipio y que responden al llamado cuando les enviamos la información de un caso de fuego. La ayuda que brinda la Cruz Roja en tiempo de desastres es gratuita, gracias a la generosidad de los donantes. Para conocer sobre la labor que realiza la Cruz Roja Americana, puede acceder de la siguiente manera. Nos pueden llamar al 787-758-8150 o pueden visitar nuestra página web cruzrojapr.net. Igualmente estamos en las redes sociales, David, así que nos pueden buscar bajo Cruz Roja Puerto Rico, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.